El coronavirus está afectando ya a las empresas de manera muy directa en la propia actividad de las compañías en cuanto a que se están recomendando a las compañías que se viaje lo menos en la medida de lo posible y se restringan las reuniones para evitar contagios. Está afectando especialmente a empresas multinacionales con intereses en distintos mercados que exigen más desplazamientos, pero también en empresas con distintos puntos en cada país, ya que el coronavirus ha ido extendiéndose desde Italia y ahora ha llegado a España también. De forma muy directa, además, como sectores, está afectando al aéreo y al hotelero, con cancelaciones que estamos viendo ya de vuelos, por ejemplo, Rallanero, Vueling, a Italia y en cadenas hoteleras ya está afectando en cuanto a que hay previsión de rebajas, bajadas de demanda de plazas hoteleras. Entre las empresas españolas, las más afectadas a corto plazo y de forma muy directa, están las compañías aéreas, IAG, propietaria de las españolas Iberia y Vueling, y las cadenas hoteleras, entre las cotizadas Meliá y NH y entre las no cotizadas, Rummeir y cualquier otra cadena, especialmente ahora en el muy corto plazo, las que tengan intereses en Italia. Pero está afectando a todas las empresas con algún componente de tipo industrial, ya que al final el peligro del coronavirus es que impacta en la cadena de suministro. Por ejemplo, todas las empresas que tengan necesidad de equiparse con componentes o con piezas que vengan de mercado, especialmente el chino, están afectadas en cuanto a que necesitan buscar vías de suministro alternativas, incluso algunas están planteando ERTEs o ERES temporales, antes caídas a corto plazo en la producción. Y en el medio y largo plazo la afectación puede llegar a todo tipo de compañías, ya que ante una posible ralentización del consumo, ahí estarían afectadas prácticamente todas las empresas de una manera u otra. En primer lugar, lo que ya están haciendo muchas, que es pensar primero en sus empleados, fomentar el teletrabajo y evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos de sus empleados a otros países especialmente, para mantener reuniones. En cuanto a la cadena de suministro, a posibles cortos, como decíamos, en la cadena de suministro, ahí hay poca alternativa, es decir, si tienes un plan de contingencia, tirar de esa vía alternativa de obtención de los suministros de los equipamientos, si es necesario, esos ERTEs de los que hablábamos, ERES temporales para los picos de caída de producción, en el caso de que se produjeran. Y por último, ser muy transparentes con el conjunto de tus stakeholders, que incluye a los inversores, comunicar al mercado, en el caso de las cotizadas, y comunicar a tus empleados, en el caso de las no cotizadas, cuáles son tus planes que estás haciendo para hacer frente a la crisis del coronavirus. ¡Gracias!